Innovar en unas olimpiadas y cambiar la concepción de todo un deporte es una historia que muy pocos pueden contar. Estos son los momentos inesperados en Juegos Olímpicos. Y esta es la historia de Dix Fosbury. México en 1968, Richard Douglas Fosbury, un atleta poco conocido que cambiaría para siempre el rumbo del salto de altura. Cinco años le tomó perfeccionar una nueva técnica, para muchos poco ortodoxa, pero Fosbury tuvo el valor de presentarla en el más grande escenario deportivo. En la gran final, en su tercer intento, Fosbury buscaría el récord olímpico. Entonces apareció lo inesperado. Corrió en trayectoria curva, se aproximó a la barra de manera transversal, saltó de espaldas, arqueó las piernas y extendió sus brazos para generar una biomecánica de salto perfecta, que hoy se conoce como Fosbury Flop. Original, histórica, atrevida, apoteósica. Así fue esta inesperada revolución de salto, que hoy, 52 años después, se mantiene vigente en Tokio 2020.